Y se estima que en los últimos 52 meses se ha reportado la muerte de 950 niños, comprendidos entre las edades de los 15 a los 18 años. Así lo dio a conocer el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE. Ante esto, defensores de los derechos humanos aseguran que es un problema estructural en el país. En el país, anualmente se asesinan a más de 300 menores de edad. Solo el año pasado, no digamos los feminicidios, no digamos los homicidios, etc. Alrededor de 25 mil personas han muerto de aquellos años a la fecha. ¿Qué significa eso? Que la violencia ha venido, ha tenido su cúspide allá en los años 2015, 2016, más o menos, y ha venido descendentemente a tal extremo de que...